La timba tan rigurosa, la lumba no es como ayer. La timba tan rigurosa, la lumba no es como ayer. El réplique de los cueros, la armonía del cajón. El réplique de los cueros, la armonía del cajón. La voz con su melodía, rumbero, mística combinación. La timba tan rigurosa, la armonía del cajón. El réplique de los cueros, la lumba no es como ayer. El réplique de los cueros, la lumba no es como ayer. El réplique de los cueros, la armonía del cajón. El réplique de los cueros, la lumba no es como ayer. El réplique de los cueros, la lumba no es como ayer. Si tú vienes para oír O si vienes para ver Si tú vienes para oír O si vienes para ver No te hagan más ilusiones Los números La rumba no es como ayer A la buena noche La santa noche O que la agua otra vez A la buena noche La santa noche O que la agua otra vez La Buena Noche, Santa Noche, Conquilado a otra vez La Buena Noche, Santa Noche, Conquilado a otra vez Y aquí nos comen a ver, a los pueblos del mundo Por el tanto y trovadores de la tierra y el concierto La Buena Noche, Santa Noche, Conquilado a otra vez Si no sabes donde te metas, si no sabes mi gente La Buena Noche, Santa Noche, Conquilado a otra vez Pero ya que estoy aquí, si no sabes quien soy yo Soy amante de la rumba, que me da a los pueblos del mundo La Buena Noche, Santa Noche, Conquilado a otra vez La Buena Noche, Santa Noche, Conquilado a otra vez La Buena Noche, Conquilado a otra vez Pensé que ella no sabía y ahora no puede ser La Quima de hoy no era rumba de ayer La Quima de hoy no era rumba de ayer No, 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 no era rumba de ayer ¡No, no, 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 no es la rumba de ayer! No, 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 no es la rumba, no es la rumba de ayer, no, 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 no es la rumba de ayer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.